¡Hola! ¿Cómo estáis, florecillas de primavera? Notaréis que hay ciertas cosas diferentes en el vídeo de hoy, como por ejemplo el fondo o el pinganillo. El pinganillo. Que estoy haciéndome todavía, ¿eh? Esto es para que me escuchéis mucho mejor. También notaréis que no es viernes, que no hemos adelantado unos cuantos días con el vídeo. Tenía que traeroslo con tiempo para que lo practiquéis durante la Semana Santa. Y es que, como sabéis, estamos en Semana Santa o Pascua, o como lo llaméis en vuestro país, no lo sé, si queréis me lo podéis decir abajo. Os traigo una cosa súper especial hoy. La receta de leche frita de mi abuela. El dulce que os traigo, la leche frita, es típico de mi tierra en estas fechas. En América, pues ahora mismo estáis con lobo de Pascua, si no me equivoco, cosa que me encanta. Pero aquí eso, pues no se da. Yo os traigo una receta muy especial para que nos sintamos más conectados. Si no sabéis lo que es la leche frita, porque el nombre es raro y todas esas cosas, en fin. Echadle un ojo al vídeo, probadlo porque está delicioso. No voy a entretenerme nada. Vamos directamente a ver cómo se hace al lío. Para hacer nuestra leche frita vamos a necesitar 750 ml de leche, que son como unos 3 vasos, 125 gramos de harina de maíz, aquí se la conoce como maicena, que es la marca popular, 140 gramos de azúcar, un limón, una o dos ramitas de canela al gusto y canela en polvo. Lo primero que vamos a hacer es rallar la piel de un limón perfectamente limpio, sin llegar a la parte blanca porque amarga. En una olla vamos a poner un tercio de la leche, la piel del limón y nuestra ramita de canela y lo vamos a poner a fuego medio. Cuando esté un poco caliente añadimos el azúcar para que se disuelva y lo vamos moviendo todo para que no se nos pegue. En cuanto empiece a hervir lo apartamos del fuego y en otro cacharro ponemos lo que nos quedaba de la leche y vamos añadiendo poco a poco la harina de maíz. La volvemos a poner todo a fuego medio y vamos añadiendo la mezcla de leche con harina de maíz mientras removemos. Yo aquí la he liado porque se me ha olvidado sacar la piel de limón y la ramita de canela antes de añadir la maicena. Esto a vosotros seguro que no os pasa. Ahora vamos removiendo con unas varillas porque la harina de maíz de repente espesa así de rápido. Cuando tengamos esta textura ponemos nuestra mezcla en una bandeja plana con el fondo un poco húmedo para que no se nos pegue la masa y la vamos extendiendo uniformemente. Cuando deje de echar humo la vamos a meter en la nevera como mínimo una hora para que se enfríe. Después tendrá esta consistencia y la vamos a cortar con un cuchillo con la punta mojada en cuadraditos que sean más o menos del mismo tamaño. Lo de la punta mojada es para que no se nos pegue y no salga así de fácil. Ahora vamos a poner en un plato un huevo y lo vamos a batir perfectamente. En otro plato vamos a poner harina pero esta vez harina de repostería, de la normal y corriente. Y en un último plato vamos a mezclar azúcar y canela a nuestro gusto. Lo vamos a revolver todo muy bien. Esto luego nos va a servir para rebozar nuestra leche frita. Vamos a poner en una sartén aceite de girasol o si lo preferís aceite de oliva suave a fuego medio. Y mientras se calienta vamos a rebozar en harina o un cuadradito de masa. Le vamos a quitar el exceso, lo vamos a pasar por huevo y lo vamos a dejar en un plato. Y vamos a repetir esto varias veces para que cuando el aceite esté caliente vayamos mucho más rápido. Harina, huevo, plato. Cuando el aceite esté listo añadimos con mucho cuidadito y poco a poco la masa. En un par de minutos se habrá puesto así de doradito. Le damos la vuelta, esperamos un par de minutos más y nos ayudamos de una espumadera para quitarle el aceite que le sobra. Aún así, los vamos a sacar a un plato con un par de servilletas dobladas para que absorba más aceite aún. Si os da miedo quemaros, como me pasa a mí, podéis añadir la masa ayudando de la espumadera. Ahora lo que vamos a hacer es rebozar nuestra masa en azúcar y canela y ponerlo en un plato bonito. Y ya la tenemos lista. Una receta que tiene muchísimos años y que está buenísima. A mí me la enseñó mi abuela y a ella su madre y a ella su madre y así sucesivamente no sé hasta cuándo. Le voy a dar un bocadito para que la veáis por dentro. Y bueno, esto ya me lo como porque, en fin, y esta me la como porque no queda bien en el plano de cámara. Y bueno, con esta ya me riendo. Y hoy tengo equipo y nos lo estamos comiendo entre todos. No os pensáis que me estoy poniendo tibia yo sola. Ahora que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. ¡Niam! Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que si así, le deis dedito arriba. Que ya sabéis que me gustan mucho los deditos arriba. Si os parece interesante, en serio, probadlo porque está buenísimo. Es muy fácil de hacer y además es una receta tradicional. Tradicional al límite. No sabéis lo difícil que fue ponerme de acuerdo con mi abuela que ella medía en cucharadas para yo poder ir pesando todos los ingredientes. De vez en cuando era como ¡Abuela, no eches el azúcar! ¡Abuela, no añadas más harina! Terrible, terrible. Pero al final la receta pues con el paso del tiempo la he ido repitiendo y esta es la versión buena, buena, buena. Si no estás suscrito no te preocupes está a tiempo pincha en este botón o abajo donde pone suscribirse en rojo y será una florecilla de primavera. Si lo hacéis por favor enseñármelo en alguna de mis otras redes sociales que ya sabéis que tengo Twitter, que tengo Facebook y que tengo Instagram. Hace unos pocos días me llegó el aviso de YouTube de que le habéis dado mil veces a me gusta en uno de mis vídeos. El aviso me llegó a las 5 de la mañana. Estuve a esto, a esto, a esto de despertar a mi familia. A veces hace así en la cama. En fin, que os lo agradezco un montón. Gracias por todo el apoyo que me estáis dando, que me lo paso súper bien con vosotros y que estéis atentos al canal porque vienen cosas nuevas, raras, interesantes, puede que divertidas. y si ahora mismo tienes curiosidad y consigue mi objetivo. Si te ha gustado la receta de la abuela y queréis ver más cosas que mi abuela me ha enseñado, decídmelo en los comentarios de abajo que ya sabéis que estoy abierta a sugerencias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo enorme. Y mi micro y yo nos vamos. Chao.